¿Sabías que la realidad virtual está presente en ámbitos tan variados que incluso abarca el periodismo? Hoy hablaremos justamente sobre periodismo inmersivo. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos del periodismo inmersivo, que es una forma de mostrar un hecho a través de herramientas de realidad virtual. Empecemos por lo básico. El periodismo inmersivo es una corriente del periodismo digital en el que se describen hechos y acciones a través de imágenes, audio y video entre 60 grados para generar una realidad virtual. Se desarrolla a través de plataformas digitales como los sitios de videos, aplicaciones de teléfonos y distintos softwares. Y con ello, provocar la ilusión de estar presentes en el hecho, como si vivieras la noticia. La periodista Noni de la Peña, considerada la principal impulsora del periodismo inmersivo, creó el proyecto llamado El Hambre en Los Ángeles, para concientizar a la sociedad sobre las personas en situación de calle. Si bien la periodista grabó imágenes, audios y videos sobre las personas en situación de calle, creyó que no era suficiente para lograr empatía entre el auditorio. Por eso, integró la realidad virtual para construir una experiencia inmersiva en la que recreó la escena de personas en situación de calle, esperando un turno para entrar a un comedor comunitario, y que la larga espera provocó la muerte de una persona con diabetes. El doctor Eloy Caloca, investigador de Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, nos explica por qué la realidad virtual puede ser una herramienta en el periodismo. El periodismo inmersivo es la producción de noticias o de contenidos periodísticos, pero que tienen ya una complejidad en donde su objetivo es que el público no nada más sea lector de la información, sino que participe dentro del acontecimiento que se está describiendo o evaluando, y que incluso sienta que forma parte de él. Esto a través, por ejemplo, de reportajes con, digamos, fotografía o video en 3D, renderizado en 3D, que puede verse a través de visores como de Oculus, por ejemplo, y generan la noción de que formamos parte, por ejemplo, de una guerra o de una marcha o de un acontecimiento que está sucediendo. También se generan interactivos como líneas del tiempo, fotogalerías, se generan también bancos de información en tiempo real. Hay mapas interactivos. Cuando surgió el COVID-19 había un mapa interactivo en donde uno podía ver el número de casos actualizado en tiempo real. Ese tipo de ejemplos son el periodismo inmersivo. Un ejemplo que a mí en lo particular me gusta mucho es, se titula March in New York, y es un reportaje que hizo el medio Vice, dirigido por Spike Lee, en donde lo que hace Spike Lee es documentar las marchas de Black Lives Matter en Nueva York, y lo narra en primera persona. Es decir, quien vea los videos siente que está marchando ahí, siente que está siendo parte de todo, de las protestas, de la brutalidad policíaca, de los gritos, del caos que se forma en una protesta social. Es un experimento muy interesante de periodismo inmersivo. En México existe un proyecto de periodismo inmersivo llamado S19, que se creó días posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017. A partir de cámaras 360, audios en tiempo real e imágenes de drones, este proyecto revive cómo los ciudadanos se unieron para ayudar a quienes perdieron sus casas durante el sismo. Por medio de sensores y lentes de realidad virtual, los usuarios recrean las escenas que se vivieron en esos momentos en algunos puntos de la Ciudad de México. Pero ante la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, también se abren debates como si una inmersión virtual de un hecho, incluso tan traumático como un sismo, aporta algo a los usuarios. O incluso sobre el tratamiento de los datos que se generan a partir de la interacción con estos productos de realidad virtual. De eso nos habla el doctor Caluca. Todavía lo que tenemos desde el periodismo inmersivo son experiencias de reportajes o de crónicas, pero aún desde esas experiencias me parece que una buena nota de transparencia es que el medio exponga que es un punto de vista que viene de un periodista y que responde a la experiencia de ciertos periodistas. O sea, siempre este tipo de reportajes o de crónicas tienen una mirada personal del que la realiza o del equipo que la realiza. Y así hay que hacerlo ver, porque muchas veces uno se deja llevar por las emociones y cree que lo que está viendo en esa experiencia inmersiva es lo real y es una selección de acontecimientos. Y bueno, otro tema del periodismo inmersivo es también lo que se hace actualmente es que solo se puede acceder a él a través de instalar una aplicación o de descargar el contenido inmersivo, o sea, el recorrido digital o la fototeca o esto que colocan en línea. Y también en las descargas deben de ser muy transparentes en qué datos se están acumulando de las audiencias que están accediendo a ese contenido. Sobre la entrega de nuestros datos de consumo, ubicación, entre otros, a las plataformas, aplicaciones o sitios web donde se encuentran alojados los proyectos de periodismo inmersivo, se suma otro aspecto, el clickbait, que no es otra cosa que poner títulos llamativos a las noticias para que le des click y esas páginas obtengan mucho tráfico. Pero por cada visita, por cada click, se generan datos de nuestra navegación y esa información significa un ingreso por publicidad para las páginas. Si bien el periodismo inmersivo no genera clickbaits por sí mismo, las plataformas en las que se alojan, como los sitios web y aplicaciones, sí utilizan el clickbait. El doctor Caloca abunda al respecto. Siempre ha existido. Sabemos que en los antiguos periódicos también había amarillismo, pero el amarillismo del clickbait hace que uno, a través de estos anzuelos, dé click y al dar click está cediendo ciertos datos personales. Eso nos conduce a hablar de otro riesgo, que es el extractivismo de datos. El extractivismo de datos es incorporaciones a las y los usuarios de internet y a través de un click podemos ceder, por ejemplo, nuestra localización, podemos ceder nuestra dirección IP, o sea, la dirección única de conexión a internet que tenemos todas y todos. Podemos incluso hasta ceder cuántas veces hemos visto una noticia, en qué minuto nos quedamos al reproducir un video, si le dimos comentar o si lo compartimos, si dejamos por ahí algún comentario, saben también nuestro nombre o al menos el nombre de nuestras cuentas. Y todos esos datos son registrados por consultoras que apoyan a las grandes corporaciones de medios de comunicación. Ese es otro riesgo, el riesgo de los datos y la privacidad. Y finalmente, el último riesgo que tiene que ver con lo de la ética del periodismo es la producción de noticias. En el periodismo inmersivo, como nos explicó el doctor Eloy Caloca, también se genera un historial de datos como búsquedas, bancos de fotografías, tiempos de estancia en la web, entre otros. Justamente para explicarnos más al respecto, nos acompaña la ingeniero Miriam Padilla, directora de seguridad de datos personales del sector privado del INAI. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nayeli, por la invitación y por este espacio donde podemos platicar de este tema que es tan interesante y relevante en estos días con la presencia de la tecnología y sobre todo la importancia de proteger la información personal en estos medios. Exacto, es fundamental. Justo hablábamos hace unos minutos, Miriam, de estas nuevas propuestas incluso en el periodismo con la realidad virtual y lo que quisiera preguntarte es, ¿qué tipo de información se va generando en estas propuestas o proyectos de realidad virtual en lo que se conoce como periodismo inmersivo? En el caso del periodismo inmersivo, trae consigo el tratamiento de diferentes tipos de datos. Unos de ellos van relacionados de forma general con el usuario para poder identificarlo, es decir, el nombre del correo electrónico con el que puede ingresar a este entorno virtual. Tenemos también tratamientos de datos sobre el comportamiento de este usuario ya que está dentro de la plataforma, es decir, dónde navega, cuáles son los lugares que tiene una preferencia de visitar y también podemos llegar a un punto donde podemos tratar datos personales que tienen que ver más con el comportamiento y desarrollo de ideas en función de cómo el usuario actúa en estas plataformas. Que pudiera dar a analizar el comportamiento de sus ojos, medir algunos signos o patrones de comportamiento y eso obviamente pudiera dar un tratamiento de datos biométricos del usuario. De ahí la importancia de nosotros poder conocer el alcance que tienen estas plataformas y sobre todo poder identificar que todos estos datos que se van a tratar tienen un marco regulatorio que cumplir. Ok, y bueno, antes de entrar a esa parte que por supuesto también nos interesa que nos expliques, es ¿quién resguarda estos datos justamente? Las organizaciones periodísticas se convierten en los responsables de ese tratamiento de datos personales. Al momento que desarrollan estos entornos, los operan para ciertos proyectos, son responsables de la recabación y obtención de esos datos y de todo el ciclo de vida que va a seguir el tratamiento de esta información. De ahí es muy importante que conozcan que existen leyes en la materia que tienen obligaciones para poder cumplir con esos tratamientos y sobre todo considere las medidas de seguridad necesarias para poder proteger de forma adecuada esa información que como parte de la implementación de estos proyectos pues van a tener que traer esa información. Es que, y justo ahí va encaminada la siguiente pregunta Miriam, ¿la ley de protección de datos personales alcanza también para este tipo de proyectos, digamos? Las leyes de protección de datos fueron creadas para proteger justamente estos derechos fundamentales, es decir, velar por el cumplimiento de la protección de los datos. En el caso de los marcos regulatorios tenemos algunos que han evolucionado, se han adaptado y fácilmente pueden considerar estas nuevas tecnologías. En el caso particular de nuestro marco mexicano, ya se ha platicado en diversos foros, existe la necesidad de una actualización de nuestra ley federal para cubrir todos los desafíos y retos que implican los avances tecnológicos. Tenemos leyes sobre las cuales hay que cumplir, pero sí necesitan ser actualizadas para cubrir estos nuevos desafíos que las nuevas tecnologías enfrentan hacia la sociedad y hacia todas las organizaciones que van a tratar estos datos. Claro, y digamos antes de que alcancemos estos marcos regulatorios, estas leyes, ¿qué es lo que podríamos hacer como usuarios nosotros por lo pronto? Porque además el consumo de estas nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevas formas de comunicación y en donde dejamos nuestros datos, pues no se espera a que tengamos leyes al respecto, sino que nos volvemos usuarios bastante comunes. Entonces, ¿hay algo que podríamos hacer mientras tanto, digamos, para resguardar o proteger nuestros datos? Primero creo que es importante conocer cómo funcionan estas tecnologías. En la medida de que yo esté informado como usuario de estos medios, voy a poder saber qué tipo de información está solicitando, si es proporcional al uso que voy a hacer de ese dispositivo y yo tomar la decisión de proporcionar o no mi información en estos entornos. Y la realidad es que cada vez va a ser más frecuente el uso de estas plataformas. Ahorita hablamos del caso del periodismo inmersivo, pero la realidad es que lo vamos a ver después en escuelas, lo vamos a ver en todos los entornos, así como internet, y todos vamos a tener que aprender a proteger nuestra información en estos medios. De ahí que va a ser muy importante como usuario leer estas políticas de privacidad, avisos de privacidad que van a tener para poder nosotros utilizar estas plataformas. De esa manera yo voy a poder decidir si proporciono mi información o no para poder usar estos medios y sobre todo saber qué tipo de tratamientos van a ser de mi información y en función de ello saber que también existen obligaciones por parte de aquellas entidades que van a recabarlos para poder protegerlos de manera adecuada. Y si yo no estoy conforme con ese tratamiento, saber que existe una autoridad y que existen mecanismos para los cuales yo pueda manifestar mi conformidad. Exactamente, ese también es otro punto relevante, Miriam. Si a mí me parece que una app o que una aplicación o un proyecto de periodismo inmersivo o cualquier otro que utilice la realidad virtual me está solicitando datos, digamos que me parecen excesivos o si ya la estoy utilizando y ya no quiero que sigan teniendo mis datos, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos ejercer nuestros derechos ARCO, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante esta organización periodística que está recabando nuestros datos personales. Cuando no hay una respuesta en los tiempos y formas que establece la ley, nosotros podemos acudir al INAI, el INAI tiene un centro de atención a la sociedad donde busca acercar el conocimiento y también una parte donde la persona puede acercarse a la autoridad para saber que hay un organismo autónomo que se encarga de velar por la protección de sus datos personales. Y también en esto que hablábamos de la necesidad de tener mayores leyes o reglamentos respecto a estas nuevas tecnologías y la protección de datos personales, ¿cuál será justamente el papel del INAI? Nosotros como autoridad estamos pendientes de estos desarrollos y avances tecnológicos, hemos realizado también alianzas estratégicas con actores relevantes, conocemos y nos acercamos a entidades privadas para poder identificar justamente cuáles son estos nuevos desarrollos y sobre todo nosotros poner énfasis en la necesidad de que estos desarrollos cumplan con la normativa en protección de datos desde el diseño para que puedan ser productos que sean al mercado y que cuando los usuarios los utilicen garanticemos que va a haber un tratamiento adecuado de la información. Nosotros como autoridad y como área siempre estamos presentes para saber cómo avanza la tecnología y cómo nosotros tenemos que ir emitiendo recomendaciones, guías o elementos que ayuden a la sociedad a proteger su información personal a través del uso de estos medios de manera responsable. Oye, Miriam, ¿qué tan abierta es la industria, digamos, en este sentido? Se me ocurre, por supuesto, Meta, que es una empresa gigante y que opera Facebook, Instagram y que tiene millones de usuarios literalmente en el mundo y por supuesto en este país. Otros gigantes como Google y otros más que desarrollan diversas aplicaciones y plataformas. ¿Qué tan abiertas son estas empresas, digamos, para el tema justo del cuidado de tratamiento de datos personales en los países y en este caso en México? Sin duda creo que ha habido una mayor apertura por parte de estos grandes tecnológicos en poder mostrar cómo implementan sus políticas de privacidad. De hecho, en eventos internacionales y nacionales ha habido participación de ellos para poder exponer a la sociedad con sus nuevas mejoras medidas que han implementado para robustecer estos elementos tanto de privacidad como de protección de datos. Entonces creo que hay una situación de apertura donde ha logrado el Instituto también tener una interacción con ellos y manifestar las inquietudes que en su momento se han presentado con respecto al tratamiento de datos personales en estas plataformas digitales tan utilizadas. ¿Qué pasa, Miriam, si una empresa incumple con el cuidado en el tratamiento de datos? Recordemos que en el caso particular de la ley federal tenemos establecidas sanciones y elementos de incumplimiento. Si una organización no cumple con el marco establecido, pues obviamente es acreedor a una sanción por ese incumplimiento y hay procedimientos que están hacia el INAI para verificar que esa organización cumpla con los elementos y cuando detecta un incumplimiento pues obviamente es acreedor a una sanción. ¿Y hasta qué alcanzaría esa sanción? ¿Es económica? Es económica y depende mucho de los elementos que estuvieron involucrados en el incumplimiento. En función de eso están establecidos los montos a los cuales pueden ser acreedores que varían dependiendo del contexto de los incumplimientos generados por la organización. Muy bien, pues muy interesante todo esto, Miriam. ¿Alguna otra cosa que te parezca relevante que sepamos? Sin duda es importante tener presente el avance tecnológico y tener todos esos elementos relacionados con la privacidad y la protección de datos presentes, tanto de la punto de vista de empresas que desarrollan los productos y saber que se están incorporando todos estos elementos del diseño. De hecho ya la privacidad por diseño y de efecto en el mes de febrero va a formar parte de un estandarizo. Eso marca un precedente para que la industria considere estos elementos para estandarizar sus productos e incluir la privacidad y la protección de datos desde que generan esas ideas o desarrollan nuevos proyectos. Entonces creo que de ahí parte un punto importante que las organizaciones van a generar productos mejor en materia de protección de datos y con ello pues se va a beneficiar la sociedad. Pues Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por esta explicación que sin duda nos ayuda a entender mucho más este tema que es complejo y al mismo tiempo es bastante cotidiano. Muchísimas gracias de verdad. Encantada y gracias por la invitación. Bueno, pues ahora veamos esta recomendación para proteger nuestros datos en estas plataformas de realidad virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres conocer más proyectos que conjuntan realidad virtual e información, veamos Entorno Digital. La experiencia virtual Carne y Arena creada por el director Alejandro González Iñárritu muestra la travesía que realizan personas inmigrantes y refugiados. Aquí puedes saber más del proyecto. VICE realizó la primera transmisión de noticias de realidad virtual sobre las protestas en Nueva York en 2015 contra la discriminación racial por parte de la policía y puedes verlo en este video. Y Miriam Padilla, directora de seguridad de datos personales del sector privado del INAI, nos dejó esta recomendación. Veámosla en Ejerce tu Derecho. Es importante que recuerdes que tú tienes derecho al acceso, la rectificación y la cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales. De ahí es importante que sepas que para ejercer estos derechos, debes conocer la información en el aviso de privacidad que te dará los medios y los canales donde tú podrás ejercerlos. Y en caso de que no se cumplan los tiempos y formas establecidos, puedes acudir al INAI en el Centro de Atención de la Sociedad, donde tú podrás manifestar y encontrar los mecanismos que te ayuden a poder ejercer tu derecho a la protección de datos personales. En México aún no se desarrolla tanto el periodismo inmersivo, pero sí existe periodismo de investigación que utiliza los mismos insumos, como lo es el Big Data, es decir, grandes bases de datos generadas por instituciones gubernamentales o por particulares. Estos datos pueden ser, por ejemplo, bases electorales, ejercicios fiscales del gobierno, registros de fallecimientos por determinada enfermedad, entre otras. Y su tratamiento implica una gran responsabilidad por parte de los periodistas. Un ejemplo de ello es la investigación Matar a un hijo, realizado por la periodista Alejandra Creil, publicada en MX y Conectas. Este reportaje fue elaborado con Big Data del Inegi sobre el número de homicidios de niños y niñas registrados en actas de defunción. Con el análisis de los datos, la periodista descubrió que en 8 de cada 10 homicidios infantiles de personas de 0 a 14 años, los principales agresores son los padres, madres y padrastros. Esto significa que entre 2012 y 2017 fueron asesinados casi 2.600 menores de 15 años en manos de algún familiar, en sus hogares o por maltrato. Y gracias al acceso y análisis de Big Data de la Comisión Nacional del Agua, los reporteros hallaron que la empresa Enroad explotaba 16.81 millones de metros cúbicos de agua cada 12 meses. Ahora conozcamos lo que ha pasado en materia de transparencia en Actualidad Inay. Resumen informativo En sesión pública, el Pleno del Inay resolvió, entre otros asuntos, que La Fiscalía General de la República informe cuáles son las 83 órdenes de aprehensión libradas por el caso Ayotzinapa, contra quienes se giraron y qué delitos se les imputa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dé a conocer el número de ataques a medios informativos registrados en su base de datos del 1 de enero al 6 de octubre de 2022. La Fiscalía General de la República informe sobre indagatorias por el posible daño patrimonial a Segalmex, Viconza y Liconza de enero de 2019 a la fecha. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice una nueva versión pública del oficio emitido por la Universidad Autónoma Metropolitana relacionado con la presunta violación de derechos humanos de trabajadores de la institución académica. El Instituto Mexicano del Seguro Social dé a conocer los nombres de los médicos especialistas cubanos que trabajan en México a invitación del gobierno federal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social busque y entregue la propuesta de reforma hecha por esa dependencia para regular la contratación de personas conductoras de las plataformas como Uber y similares. El INAI, en colaboración con la Alianza para el Gobierno Abierto y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, presentaron el reporte Enlaces Rotos, Datos Abiertos para Combatir la Corrupción. El informe proporciona la imagen más completa de la publicación de los datos abiertos contra la corrupción política en 67 países de la Alianza para el Gobierno Abierto, bajo la premisa de que los datos abiertos sobre cómo se toman las decisiones, qué poseen los funcionarios y a qué intereses sirven, puede arrojar luz sobre ese fenómeno y ayudar a construir sistemas políticos más justos e inclusivos. En Morelos, Michoacán y Tlaxcala iniciaron los trabajos del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, política pública impulsada por el INAI para promover el uso y aprovechamiento del derecho a saber entre grupos de la sociedad en situación de vulnerabilidad. Como vimos, con el avance de la tecnología se abren también nuevas posibilidades, como lo es el periodismo inmersivo. Seguramente en el futuro también veremos más proyectos al respecto y nos enfrentaremos a muchas discusiones respecto a dilemas éticos en el tratamiento de información. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!